Fue en el Palacio de Miraflores, es el primer encuentro que se da casi tres meses después, por cierto, de la llegada de Petro a la Casa de Nariño, primer presidente colombiano en reunirse con Maduro desde 2016, titulaba ayer la BBC, seis años sin encuentros, y de eso queremos hablar, lo hacemos con Alejandro Armas, periodista, magíster en ciencia política. Alejandro, muy buen día, ¿cómo estás? Hola Román, buenos días, un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, se había dicho inicialmente, y lo leímos ayer, que los temas serían la relación bilateral, la reapertura de la frontera, el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, agenda acordada, eran los puntos que traía Petro, porque eso se desprendía de declaraciones de la presidencia de Colombia. ¿De qué se habló ayer? Sí, bueno, al final del encuentro, Gustavo Petro y Nicolás Maduro suscribieron una declaración conjunta en la que hablaron de los temas tocados, y efectivamente hubo alguna coincidencia con lo que ya se había adelantado desde Colombia. Por ejemplo, creo que el tema que más, a partir de lo que hizo la declaración por lo menos, creo que el tema más destacado es el de la cooperación por la seguridad en la frontera. Varios puntos trataron este tema en cuanto a la idea de que las autoridades de ambos países cooperen para proteger la frontera, y sobre todo el intercambio, el flujo de personas y de mercancías en la frontera. Esto es una cosa en la que Petro ha demostrado muchísimo interés. desde que llegó a la casa de Nariño, él ha propugnado la reapertura de la frontera, pero acaba de recordar que recientemente, si mal no recuerdo, la semana pasada, él manifestó algo de descontento con eso, como que dijo que, bueno, nosotros abrimos la frontera, y todavía hay mucho flujo de mercancías por vías ilegítimas, hay mucho paso por trochas que no debería ser. Se quejó por eso, y creo que por eso fue una de las principales cosas por las que vino a Caracas para discutirlo con Maduro, la necesidad de reforzar la seguridad fronteriza y la cooperación. Otro punto que dice la declaración contra que se trató bastante importante es el de la reanudación de actividades consulares plenas, porque si bien ya se han designado embajadores, ya ambos países intercambiaron embajadores, el señor Armando Benedetti de Colombia para Venezuela y el señor Félix Plasencia de Venezuela para Colombia, las actividades consulares no han sido reanudadas, y esto es algo que mantiene tanto a venezolanos en Colombia como a colombianos en Venezuela en una situación algo preocupada, porque esperan que las actividades consulares se reanuden para hacer sus respectivos trámites y no ha ocurrido. Entonces, en esta declaración conjunta, Petro y Maduro acordaron, digamos, como que ponerse las pilas con eso, acelerar el proceso. Sin fecha, ¿no? No, no, no mencionaron fechas. Ahora, según Presidencia de Colombia, insisto con Presidencia de Colombia, porque fueron los primeros en compartir información, y les cito, el encuentro hace parte del liderazgo del presidente Gustavo Petro para impulsar la economía de la región y socializar su agenda a favor del bloque latinoamericano. ¿Se ve Petro como líder regional? ¿Así se ve? Sí, yo creo que Petro es uno de esos, es lo que llaman un líder transformacional, o por lo menos él se concibe como tal. Petro es un líder que, por supuesto, marca un nuevo precedente en Colombia, es muy diferente a casi todo lo que ha gobernado Colombia anteriormente, y bueno, es alguien que viene con esta idea de la nueva izquierda latinoamericana que habla mucho de la integración y de la unión de los diferentes países latinoamericanos que se expresa sobre todo en materia económica. Así que sí, yo creo que Petro es alguien que se ve a sí mismo, no solo como alguien que va a gobernar a Colombia como nadie nunca antes lo ha hecho, sino como alguien que va a impulsar todas estas ideas de la nueva izquierda latinoamericana, para lo cual, por cierto, tiene la mesa lista, porque no podemos, como sabemos, ha habido un cambio en la región en la que han surgido gobiernos de izquierda que son más o menos afines a esto, como el de Pedro Castillo en Perú, el de Gabriel Boric en Chile, y bueno, muy pronto el regreso de Lula en Brasil. Ahora, volver, y a lo mejor entramos en el terreno de la especulación, pero volver al sistema interamericano de derechos humanos, ¿es petición o sugerencia de Estados Unidos? ¿En todo caso será visto con buenos ojos por los Estados Unidos? ¿Es una señal de qué? Porque que no se nos olvide que es el primer encuentro entre Petro y Maduro, pero ya Petro se va a haber reunido con Biden. Sí, así es. Por supuesto, Estados Unidos está interesado en que el nuevo gobierno colombiano lo ayude en sus expectativas hacia Venezuela. Y esto es algo que las autoridades norteamericanas han manifestado bastante. Lo hicieron ayer mismo, de hecho. Sin embargo, no estoy tan seguro de que el gobierno de Estados Unidos le haya pedido a Petro que haga eso específicamente, que aliente que Venezuela vuelva el sistema interamericano de derechos humanos, porque a mi juicio, en Washington, no creen que Venezuela va a estar lista para dar ese paso. Recordemos que Venezuela se retiró de este sistema en buena parte por decisión propia. No estamos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2012 por una decisión del propio gobierno venezolano. Creo que eso no ha cambiado mucho y creo que Estados Unidos así lo siente. Creo que es una iniciativa sobre todo del propio Petro, de Petro como individuo, algo que se le ha ocurrido como bueno, yo entiendo que Venezuela tiene problemas, pero yo me voy a pasar por cambiar eso. Y el gesto que está teniendo para con eso, para demostrar que él está reintegrando a Venezuela, a la comunidad internacional y no solo en aspectos económicos, pues es esta especie de aliento que le está... esta instancia que le está haciendo el gobierno de Maduro para que vuelva al sistema. Todavía luce lenta esta alianza, este reencuentro entre Venezuela y Colombia. Sí, luce lenta y bueno, no puede ser de otra forma. Estamos hablando de prácticamente casi cuatro años de relaciones a un mínimo nivel. Renudar relaciones no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Claro, y cuando se habla de economía, más complejo. Muchísimas gracias, Alejandro. Feliz día. Muchísimas gracias a ti, Román. Hasta luego. Igualmente. Alejandro Armas es periodista, Magister en Ciencia Política y me permito yo compartir algunos mensajes comerciales para luego entrar al panorama internacional.